Bueno, ahora el calor, cambiamos de tema radicalmente, dejamos a César Acuña por un lado para dedicarnos a lo que está pasando también aquí en la ciudad. Hay un calor tremendo, ¿no? El sol abrasador, los rayos UV, pues son realmente calcinantes, pero ¿cómo viven los animales del Parque de las Leyendas? Imaginan ustedes el oso con tantos kilos de pelo encima, ¿cómo han cambiado su dieta? Una dieta congelada que usted no se puede perder. Veamos. Estas son imágenes que refrescan y que cautivan a todos. Sacian la sed y el inclemente calor que han latigado también sus cuerpos. Pero han encontrado en estas gigantescas piscinas y enormes chupetes de frutas el mejor antídoto para refrescarse. Así como lo oye, el Parque de las Leyendas ha cambiado la dieta de los animales por adoquines de pescado y chupetes de papayas y manzanas enteras. Conozca la dieta de verano de los animales del Zoológico de Lima. Vamos a entrar a la cámara de refrigeración de aquí del Parque de las Leyendas. A ver, aquí estamos a menos 15 grados centígrados. El frío es bastante, es intenso. Vemos aquí justamente que guardan aquí los baldes con las frutas congeladas y toda la comida para los animales que están aquí en el Parque de las Leyendas. Mire, todo está congelado. Una especie de adoquines de fruta, de papaya, manzana. Aquí está sandía. Igual. Kilos de carne, verduras, frutas y decenas de pescados son la dieta balanceada de estos engreídos. Comida que es refrigerada a menos de 15 grados centígrados en esta cámara de refrigeración donde se preparan suculentos adoquines de frutas. Lo que estamos haciendo ahora es fomentar, aumentar nuestros, las maneras de enfriar, ¿no? La temperatura y esto porque hay un calor un poco fuerte. Y uno de los métodos que estás viendo acá es hacer bloques grandes de hielo para los que son pingüinos. Tenemos pescado en balde. No se ve muy bien, cuando lo veas luego. Hay que hacer bloques grandes de hielo. Exacto. Ya esto es para ponerlo en el agua y con el mismo olor para tratar de buscar, jugarlo. ¿Y animales? También se usen osos. Once de la mañana y es hora de almuerzo en el Parque de las Leyendas. Más de 1.800 animales están a la espera de sus mejores raciones. Max va sacando estos baldes con gigantescos chupetes de frutas para refrescar a Tania. Un oso pardo de 24 años, a quien alimentan con un enorme adoquín hecho con 3 kilos de frutas enteras salpicadas con miel, tan sabroso y refrescante que incluso no invita a ningún gallinazo que se le acerca. Lo que hemos hecho ahora es hacerle las frutas, la de su dieta normal, ¿no es cierto? Le hemos picado entre osos grandes y le hemos puesto algún glucorante en agua para tratar de hacer una especie de chupete, ¿no? Un adoquín, como dice. La idea es que, aparte de alimentarse, no juegue un poco con esto, ¿no? Y como hace calor, cae preciso, ¿no? Tania se alimenta con 20 kilos de frutas al día, pero solo 3 kilos son congelados para hacer sus adoquines, al igual que Estrella y Yogi, dos osos de anteojos de 150 kilos de peso. Ellos reciben la misma dieta veraniega, un espectáculo tan tierno para los visitantes. Por el intenso calor, los pingüinos también son refrescados con hielo. Personal encargado de su alimentación y cuidado, les colocan hasta 3 bloques de hielo en el estanque, para así refrescar a los 21 pingüinos, que son la atracción de este zoológico. Bueno, en esta oportunidad le estamos echando 3 bloques de hielo. Es una manera de hacer que refrescarlos de manera lúdica, ¿no? Eso pone en juego, es parte de enriquecimiento ambiental, ¿no? Y aprovechar que son bloques de hielo para disminuir un poco la temperatura del agua. Ellos también están a la espera de un delicioso almuerzo de pescados. 11 kilos de anchovetas son devorados diariamente por estos pingüinos que están en exhibición. Al llegar a la zona de los hipopótamos, es curioso ver a Sol y Soledad, madre e hija, animalitos de 4.500 kilos de peso, refrescar sus cuerpos en el agua, un inmenso estanque acondicionado para el verano, del que solo salen para comer. Ellos, buena parte del tiempo, independiente de la temporada del año, paran en el agua. En otras temporadas los puedes ver caminando, en el pasto o comiendo. En estas temporadas pasan más tiempo el agua, en realidad, ¿no? Tratando de aplacar un poco el calor también. El tipo de alimentación que tienen es distinta, entonces no van a pasar bloques de hielo entero, ¿no? Al seguir recorriendo el Parque de las Leyendas, encontramos a los búfalos, tres inmensos animales de ases, dirigidos en un enorme estanque, con un intenso calor que sofoca a sus cuerpos. Ves un buen grupo de búfalos dentro del agua. En el resto del año, cuando no tenemos temperaturas tan altas, lo que hacen es subirse en todo el ambiente. Pero ahora, como sienten un poco de temperatura, pues ellos, el grupo, se meten al agua, ¿no? Y como puedes ver, se sumergen, se pasan buena parte del día acá. Están prácticamente todo el día acá en el... Exacto, su piscina. Están ahí, ¿listo? Exacto, su piscina. Están ahí, ¿listo? Los rayos del sol también han dejado sofocados a los otorongos melánicos, quienes ahora comen en el agua. Ellos entran a cazar tilapias, una actividad que busca refrescar sus cuerpos y así seguir con su instinto de caza. Zeus y su hijo Luxor también son alimentados con nueve kilos de carne, entre pollo, corazón y carne de res. Aquí se realizan múltiples actividades para refrescar a estos tiernos animalitos del Parque de las Leyendas. Son más de 200 especies de animales que luego de su rica y refrescante alimentación descansan plácidamente esperando su pronta visita. Acabadito de palo, Acabadito de palo.